Ponte PONC, ponte bien loco, que la tarde está lechida, vamos afuera de nuestro día. Ponte PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, ponte PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. Mueva la vida, vamos a olvidarnos lejos, y ponernos PONC, prende el fuego, desmala trae tu mochila, de tu zaparra de envidia. ¡Suscríbete al canal!